...por que el Nasser es el alivio, el alivio... ...Jerusalén no está a la venta, la lucha es el camino de los palestinos para lograr sus derechos. Esto es lo que fue confirmado por el liderazgo palestino que se reunió en Ramal por primera vez en presencia de los líderes de Hamas y la yihad islámica para buscar una respuesta al acuerdo del siglo en un momento en que la calle palestina por su parte insistió en decir su palabra. Manifestaciones de ira en todas las ciudades palestinas de Ramallah, Nablus y Jenin, donde los manifestantes levantaron la voz contra el acuerdo del siglo. Asimismo, los manifestantes quemaron fotos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y fotos del dólar, confirmando su rechazo a la financiación condicional. Hoy el pueblo palestino sale de todos los lugares para rechazar el acuerdo de vergüenza, el fatídico acuerdo del siglo, y para confirmar que los palestinos no autorizaron a la administración estadounidense a negociar en su nombre o hacer concesiones sobre sus derechos nacionales. Esto representa una bofetada popular para Trump en los campos de refugiados, en la diáspora, en la franja de Gaza, en el interior ocupado. Estamos en contra de todas estas decisiones tomadas por la administración estadounidense. El acuerdo del siglo y todas las decisiones tomadas por la administración estadounidense están en contra de los derechos de nuestro pueblo palestino. Y expresamos que nuestro pueblo está unido bajo el liderazgo palestino. Las fuerzas nacionales en diferentes ciudades confirmaron que la respuesta al acuerdo de Trump será a través de la unidad entre las facciones y desarrollando una estrategia de resistencia. Las decisiones políticas requeridas son, en primer lugar, poner fin a la coordinación de seguridad, retirar el reconocimiento del Estado hebreo y finalizar en totalidad el Archivo Económico de París. Mientras, las facciones palestinas llamaron a confrontar las decisiones estadounidenses e israelíes a través de la firmeza de los palestinos, especialmente en el Valle del Jordán y la ciudad de Jerusalén.